Era como si la tierra misma se hubiera tragado a la joven, habían pasado ya tres años y no había una sola pista sobre su desaparición. Antes de iniciar con el video de hoy quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Silvia Benito y Karina Avalos. Gracias leyendas por el apoyo que le dan al canal, espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas, que la salud y la familia estén muy bien. Les envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora si la pregunta del día de hoy es ¿Alguna vez te has perdido? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Para muchas personas alrededor del mundo la fe en su Dios o en su religión es totalmente inquebrantable y se entregan a ella con devoción y agradecimiento. Sin embargo no es sino hasta que sucede un evento trágico para ellos cuando las preguntas y las dudas alimentadas por el dolor empiezan a aparecer. Este es justamente el caso de la madre de una joven que por más de un lustro clama a Dios para que se haga justicia por el asesinato de su hija. A pesar de que los días pasan uno detrás del otro, las respuestas siguen sin llegar. El asesino de su hija sigue libre y su vida sigue quebrada por la fuerza del sufrimiento que toda esta tragedia le ha provocado. Desde el día que perdió a su hija su vida se partió en miles de pequeños fragmentos y ahora no encuentra la paz en nada de lo que hace. Elizabeth Elena Laguna Salgado era la tercera de entre siete hermanos y tenía 26 años de edad. Su familia tenía fuertes inclinaciones religiosas por lo que su educación estuvo siempre guiada al amor y al respeto hacia Dios. Era una joven tranquila, de carácter afable y que nunca se metía en problemas. Además era de una obediencia ejemplar para el resto de sus hermanos. Siempre fue vista como un ejemplo a seguir. Elizabeth vivía con su humilde familia en Chiapas, México. Pero gracias a su disciplina y obediencia, le fue otorgada una beca para estudiar inglés en Estados Unidos en el Nomen Global Language Center. Para ser preciso, ubicado en Salt Lake City, en Utah. En principio la noticia fue acogida por gran alegría para toda la familia, incluida Elizabeth. Quien pensaba que esto le abriría muchas puertas y le permitiría años más tarde conseguir vivienda en Estados Unidos y quizás también empezar a llevar uno por uno a sus hermanos y a familia de este modo. Empezar a vivir sin vida, sin precariedades y en total plenitud. Desafortunadamente, nada de esto último ocurrió. Elizabeth llegó a Estados Unidos el 23 de marzo del año 2015. Llegó colmada de sueños y esperando aprovechar esta oportunidad, le diera un vuelo total a su vida. Los ocho meses de estadía en el país angloparlante deberían ser suficientes para que ella extrajera de ese viaje aprendizajes y oportunidades para ella y su familia. Sin embargo, antes de que cumpliera su primer mes, lo que había sido un sueño cumplido para su familia, se transformó rápidamente en pesadilla. Una pesadilla que incluso hoy en día sigue persiguiéndolas. Incluso en sus horas de vigilia no les permite tregua. Habían pasado tan solo tres semanas desde la llegada de Elizabeth a Utah. Hasta ese momento estaba tratando de acoplarse al nuevo entorno, a las costumbres y perfeccionando su inglés. Realmente todo sucedió demasiado rápido. Aquella mañana del 16 de abril de 2015 sería la última vez que la joven sería vista en su lugar de residencia. Ese mismo día, hacia las 2 de la tarde, Elizabeth se reportó con sus familiares por última vez a través de WhatsApp. Primero le comunicó a uno de sus hermanos que había salido recientemente de la escuela. Y posteriormente le dijo a uno de sus tíos, Rudenberg Delgado, quien vivía en Oregon, que por favor la llevara en carro hasta una de las tiendas cercanas para que ella pudiera hacer todas las compras de la semana. Esas fueron las últimas señales de vida de la joven. De ahí en adelante todo es un misterio. Desde ese último mensaje los minutos y las horas pasaban y Elizabeth no solo no respondía a su celular, sino que no le llegaban los mensajes ni entraban las llamadas. Para sus familiares, en aquellas primeras horas, lo más probable es que su celular se hubiera quedado sin carga. Pero las horas seguían pasando y la joven seguía sin establecer contacto con nadie. Entonces su familia empezó a manejar la hipótesis de que tal vez hubiera perdido su celular o incluso se lo hubiera robado. Lo cierto es que Elizabeth nunca más regresó a la pensión en la que vivía junto con chicas coreanas. Desde ese día no se supo nada más de Elizabeth. Mientras tanto, para la familia, la incertidumbre se había apoderado de sus corazones y no podían estar tranquilos sin lograr establecer contacto con la joven. El miedo crecía y nunca dejaría de crecer. Esa misma noche la madre de Elizabeth llamó al tío de la joven, quien vivía en Oregon, y le pidió información sobre su hija. Su hermano le informó que no sabía nada de ella, que habían quedado de verse horas atrás, pero que ella nunca había aparecido. En un principio el hombre pensó que la joven se había adelantado a realizar las compras por su propia cuenta. Por lo que el hombre la había buscado por los alrededores de la escuela y más tarde había ido a buscarla directamente en la pensión en la que se hospedaba. Pero nadie había abierto la puerta. La madre de la joven también llamó a otro de los tíos de la joven. Esta vez el hombre vivía en California, pero también informó que no sabía absolutamente nada de la chica. Aquella noche del 16 de abril pasó, y en la mañana Rudenberg madrugó a la escuela y preguntó si había algún rastro de su sobrina. Lamentablemente nadie sabía nada de ella. Una vez más el hombre se dirigió a la pensión de la muchacha, y una vez allí, las chicas que vivían en el sitio dijeron que esa noche no la habían visto llegar. Ante la imposibilidad de localizar a Elizabeth Rudenberg, puso la denuncia en la policía y la primera persona en ser interrogada fue él directamente. No obstante, el hombre comprobó que no tenía relación alguna con su desaparición, pero pudo aportar datos relevantes que a esa altura no eran de conocimiento de los padres de la joven. En primera instancia, a pesar del desacuerdo de sus padres, Elizabeth había conseguido empleo en un restaurante mexicano como mesera. También había informado que había un chico de la escuela de ascendencia árabe, que le había propuesto una relación sentimental, pero que ella lo había rechazado de manera clara y enfática. Sin embargo, el hombre había seguido insistiendo, razón por la cual ella había tenido que inventar que ya tenía pareja para que el hombre dejara de acosarla. En un corto plazo de tiempo, las autoridades también se unieron a la búsqueda y a los pocos días, los carteles de desaparición con el rostro de Elizabeth pegados en cada poste, en cada esquina, estaban por todo Utah. También en las redes sociales se habían convertido en el epicentro de su búsqueda. En todas partes aparecía el rostro de la joven y publicaciones que pedía información sobre su paradero. Entre tanto, las autoridades habían logrado acceder a su teléfono celular y revisar las últimas conversaciones, mensajes y llamadas que la joven había realizado. No obstante, no encontraron nada que fuera de utilidad. La policía también tuvo acceso a las cámaras de seguridad, en las que de hecho se ve que la joven sale de la escuela y toma el camino que conduce a su casa. Pero el trayecto no se completó. El caso no dejaba de llamar la atención. Elizabeth había desaparecido frente a la nariz de todos y a plena luz del día. Mientras las autoridades interrogaban a compañeras de la escuela de Elizabeth sin tener un gran avance, su familia, en México, vivía en constante estado de angustia y paranoia. Querían tener al menos alguna pista sobre el paradero de la joven. Por este motivo, se comunicaron con la embajada estadounidense y solicitaron una visa humanitaria, la cual fue concedida. En tierra estadounidense, la familia empezó a ayudar en la búsqueda de la muchacha de todas las formas que encontraron posibles. Incluso una parte de la comunidad mormona a la que la familia pertenecía, también puso manos a la obra y ayudó en la búsqueda de la joven. Pero no sería sino hasta el primero de mayo que aparecería la primera pista. La policía recibió una llamada de una compañía de cables de luz informando que uno de los trabajadores había visto una mochila bastante sospechosa a las orillas de un lago. Las autoridades encontraron en la mochila partes de un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición y más tarde, al cuerpo se le realizaron pruebas de ADN. Afortunadamente para la familia Salgado, las pruebas salieron negativas. No se trataba del cuerpo de su hija, aunque por una parte saber que hasta el momento su hija no había muerto, les brindó tranquilidad. También les generaba enorme angustia, pues no había certezas ni pista concluyente que arrojara resultados. Entretanto, el caso siguió escalando y de las autoridades locales pasó a las estatales y luego a las nacionales. Hasta que finalmente el FBI terminó entrando también de lleno en la investigación. Para el mundo entero, la desaparición de la joven era sumamente sospechosa por las condiciones en las que se habían dado. Por tal motivo, la recompensa por información sobre su paradero ascendió a 50 mil dólares. A causa de esta recompensa fueron innumerables las llamadas que autoridades y familiares recibieron con pistas falsas o intentos de extorsión, pero los meses seguían pasando y no había información alguna. Las autoridades interrogaron a más de 300 estudiantes de la escuela a la que existía Elizabeth y no encontraron nada. Incluso su tío, con quien había acordado verse aquel día de su desaparición, fue interrogado nuevamente a petición de la familia y de otros investigadores. El hombre incluso tuvo que pasar por detector de mentiras y aunque no todas las respuestas eran verídicas, se logró comprobar que ese día el hombre no estaba cerca al sitio en el que Elizabeth había desaparecido. Era como si la tierra misma se hubiera tragado a la joven. Habían pasado ya tres años y no había una sola pista sobre su desaparición. El 18 de mayo del año 2018, un hombre conducía a las alturas de Hobley Creek Canyon, un lugar ubicado a unos 25 minutos de Provo en Utah, lugar en donde Elizabeth había desaparecido. El hombre se había detenido en la carretera para buscar un lugar en el que poder acampar y a la par para realizar sus necesidades. Así que se adentró en uno de los arbustos que estaban cerca de la zona. Una vez allí, se encontró con un cuerpo en estado de esqueletización. Inmediatamente el hombre se puso en contacto con las autoridades, quienes transportaron el cuerpo hasta la unidad forense de Utah. A esas alturas, al esqueleto no se le podían practicar pruebas de ADN. No obstante, uno de los métodos para determinar la identidad de ese cuerpo fue mediante el análisis de los dientes. A aquellos restos les hacían falta tres dientes, por lo que el cuerpo fue enviado a los departamentos de antropología forense y odontología forense. Una vez allí, los encargados cotejaron la información del cuerpo con exámenes dentales que la familia Salgado había suministrado de su hija. Luego de varios días de intenso análisis y trabajo de laboratorio, los resultados aparecieron el 25 de mayo del 2018. Ese día las autoridades se comunicaron con la familia Salgado y les comunicaron las malas noticias. Habían encontrado el cuerpo de su hija en estado de esqueletización. En un principio, la familia Salgado se mostró totalmente escéptica, pues creían que las autoridades simplemente querían cerrar el caso y les estaban dando otro cuerpo diferente al de su hija. Por ese motivo, decidieron llevar más exámenes dentales para que las pruebas se pudieran realizar de una manera más precisa. Pero el resultado había sido exactamente el mismo. El cuerpo de Elizabeth finalmente se había encontrado. Lamentablemente, por el tiempo que había transcurrido hasta el hallazgo de sus restos, no se pudo determinar si la joven había sufrido algún tipo de violencia o la manera en la que había sido asesinada. A pesar de todo, seguían sin existir certezas respecto a este caso. Pocos días después de que se confirmara la identidad del cuerpo, las autoridades recibieron una llamada anónima en la que un joven informaba que había conocido a Elizabeth en esa zona gracias a un evento que había realizado la iglesia mormona. Por ese motivo, las autoridades sostienen la hipótesis de que la joven y su victimario se conocían bien y hasta era posible que el día de su desaparición se hubieran citado en ese lugar. En el año 2019, un inspector privado encontró en el lugar donde fueron hallados los restos de Elizabeth una moneda que tenía muestras de ADN. La policía hasta la fecha ha comparado las muestras con las de cuatro hombres, pero los resultados han sido negativos. No obstante, la tragedia no terminó aquí. En el año 2021, Miriam Salgado, una de las tías de la joven que vivía en el condado de Washington y quien sufría de problemas mentales, fue reportada como desaparecida. A la fecha, la mujer no ha podido ser ubicada y sobre su caso de desaparición apenas existe información. La familia entera espera algún día obtener respuestas sobre el asesinato de Elizabeth y esperan encontrar a Miriam con vida. Hasta aquí va el video de hoy. Déjame saber si te impactó tanto como lo hizo conmigo dejándome tu misterioso like y tu cósmico comentario. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Tengo una página de Facebook donde estoy subiendo un contenido muy interesante que solo verás allí en mi página de Facebook. Así que te invito que vayas a seguirme, solo debes buscarme como testmisterios y listo. También tengo una página de Instagram donde subo datos de misterio, donde subo unos videos muy interesantes y también me gustaría que estuvieras en contacto por allí conmigo. Solo debes buscarme como soy testmisterios y listo. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de testmisterios, estaré enormemente agradecido. Puedes hacerlo de dos maneras diferentes. La primera es con el botón de supergracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir o la segunda es a través de Paypal ya que tienes el link en la descripción y también tienes el link en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir, recuerda que misterios somos, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en el camino. Gracias por ver el video.